Estás sintonizando, la llave TV Show, yeah, Hiknish, un programa que nació para ti, la llave TV Show, la llave TV Show, entretenimiento y farandula, la llave TV Show, la llave TV Show. Con la llave TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, oye, te tengo la clave, si no ha visto nada que sirva es que no ha sintonizado las llaves, va a autocrua la cabeza comandando el escuadrón, basando en la innovación, toda la programación, estamos en todos los colmadores, terraza y habitación, y hasta debajo del agua si tienen televisión, banda para el aburrimiento, 008, se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, no van a querer moverse desde que la llave inicia, con el combo disparando, la moda y la noticia, esto es fácil, no hay que esforzar mucho, va a darle tu view, de 8 o 9 de la noche, solo en Dominican View, por si no lo entendiste, entonces te voy a dar tu review. Con la llave TV Show, 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 se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave La llave, la llave en vivo Súbalo Mi amigo y hermano Carlito Way Demasiado fuerte, oye ese tema, súbalo, súbalo, súbalo El contenido de la llave de Timichao a través de Dominicampio para todo Estados Unidos 10, 25 de Ótimo, 15, 48 de Verizon La gente está en sintonía, hoy es un toque de queda sumamente especial Porque más adelante les estaré mostrando las razones Porque es el toque de queda en la llave de Timichao Señores, atención todo Estados Unidos Le prometí que venían chicas a compartir con nosotros Ya una de ellas está aquí Así que para el deleite de los tígeres Los chamaquitos, los bonitillos, la gente que le gusta seguir, la mujer es hermosa A partir de este momento estará con nosotros de lunes a miércoles La hermosa rubia Rosalía Buenas noches a todos los televidentes Pero quiero agradecerte a ti y a todo ese público que está sintonizando De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche Mi nombre es Rosalía Acevedo y para mí es un placer compartir con ustedes Pero bien para ser el primer, pero nítido Bien ¿Dónde vive Rosalía? Dile, ¿dónde te radicas? Yo resido en New Jersey, Pearls and Boy En Pearls and Boy, bien, tu gente de Pearls and Boy Un saludo para todos Vamos a verla Freddy, vamos a verla para que la gente a ver qué es lo que trae la hermosa rubia rosa Ahí, ahí está para el deleite de los muchachos Para que se sientan cómodos, así no están cansados del viejo Fausto Cruz que está ahí Y de este joven, allá ahí tenemos una hermosa dama Bien, buenas noches, así empieza el contenido de lo que es la Llave TV Show Freddy, vamos a mostrarles lo que tenemos Ya hoy miércoles de fiesta Los tigres llegaron temprano, están preparados Esta noche en vivo Los artistas de más banda Ahí están ellos, están ready Para romper tarima esta noche Como debe de ser más banda Una agrupación celesta Que viene a compartir con nosotros la Llave TV Show El mejor espacio televisivo Que ha creado Estados Unidos Pero muchachos que se ven bien eso ¿Y cuál es el feo? Mira, hasta Paulino se ve lindo esta noche ¿Eh? Increíble Así que ya lo saben Así comienza el contenido de la Llave TV Show Miguel, amiga personal, Lili Están en sintonía El señor lo voy a dejar para ahorita para volver presentando Vamos a una pequeña pausa, ¿te parece? Claro Una pequeña pausa comercial, en breve Regresamos, let's go, como Y seguida Nunca le va a llegar 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 a lograr ti Entro a la movie dando problemas en la escena A los tigres duros Dicen la crema innata de la calle que mata Un tro de perro que ladran duro, ninguno son de raza Un tro de perro que ladran duro, ninguno son de raza Y llegó Max Panda Esta noche en vivo, esta noche ya están aquí, aquí están ellos los artistas de Max Panda En vivo, como tiene que ser en la Llave TV Show Wow, que tema Luisito Hoy miércoles, esta noche, Max Panda, los artistas Tony Shipping Te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico Al mejor precio del mercado, a la velocidad de un rayo en la República Dominicana Tony Shipping, recoge la carga en tu propia casa Llámanos al 631-624-8631 Que estamos en el 55G de Pioneer Drive De Bayshore, de Long Island, Nueva York Tony Shipping Manos seguras para una entrega garantizada Yo quisiera externarle personalmente mi apoyo Y hacer un llamado a todos los sectores de Patterson A que ejerzan el voto en favor de Alex Méndez Que estoy convencido será un gran alcalde Para las distintas representaciones que existen en esa jurisdicción De manera que yo le auguro muchos éxitos Y le felicito con anticipación Aquí estamos frente al próximo alcalde de Patterson Nosotros como dominicanos Lo que queremos es que nuestra comunidad Que nuestra diáspora Esté representada cada vez más A los diferentes niveles del poder político en los Estados Unidos Y en ese sentido nosotros nos sentimos muy contentos Y con mucha esperanza De que esa representación continúe A los diferentes niveles En el caso de Alex allá en la ciudad de Patterson Esperamos que el 8 de mayo sea exitoso Y que la comunidad que tú has representado muy bien Te apoya ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oce M. Herrera! ¡Oce M. Herrera! ¡Oce M. Herrera! ¡Oce M. Herrera! ¡Venga, lléve! ¡Llévate un grupo pa' fin! Para hombres y mujeres Y los que son del término medio También van La ciudad de Patterson cuenta con el mejor ambiente familiar Con los platos nacionales e internacionales preparados con amor Salones de conferencia para reuniones empresariales Presentaciones artísticas Ese lugar tan maravilloso y exquisito Se llama Bonfire ¡Nueve noventa y nueve marca Street Paterson, New Jersey! Bonfire La casa del juego Bonfire En este viernes De regreso Relanvío, El Diamante y Orquesta A nombre de Wilson Colón Manuel Colón 973-278-2400 Llegó Relanvío Yo soy la para En vivo En Bonfire Monfongo House De la ciudad de Patterson La casa del fuego Pero este domingo 15 Domingo 15 Llega Nixo Román Junto a la agrupación Nixo El Clan Perfecto Como cada domingo Las agrupaciones típicas por Bonfire Nixo Román Nixo El Clan Perfecto Quizás tú al igual que yo Envías tu mercancía a República Dominicana Y has sido víctima de empresas de embarque Que tu mercancía no llegó a tiempo Que tu mercancía llegó maltratada Que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema Porque no envías por Embarque Los Hidalgos Con más de 6 años de experiencia Brindándote el mejor servicio Con los mejores precios del mercado Llámanos en este momento al teléfono en pantalla Embarque Los Hidalgos Tan confiable como tú Pa' gozar ¿Cómo está? ¿Tú sabes dónde va a llenar los Incontax este año? Recuérdate lo que te pasó el año pasado Usted sabe que llenándolo Incontax No en cualquiera se confía ¿Ve dónde es Pia Álvarez? Pia Álvarez te pone al día Cierto Llenándolo Incontax cualquier persona te envuelve Yo recomiendo a Pia Álvarez Papá Pedro te resuelve Ok ¿Vamos a dónde Pedro? Sí Sal contento y de acuerdo Y diciéndole a las deudas Con el Incontax yo resuelvo En cable más 15 dolaritos al mes La otra ventaja es que usted va a tener Todos los canales de República Dominicana Y también están los canales de acá Univisión, Telemundo, Unimax Películas, Noticias, Deportes Todo Por solamente 15 dólares Aproveche esta oferta que ya está casi culminando Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla 718-826-106 718-720-1717 Cable más Dando más por mucho menos uniendo fronteras Cable más Embutidos Nueva Era Sephora Inc Donde la calidad supera la tradición Solicita vendedores y promotoras Para el área de Manhattan, Browns, Brooklyn, Queens Y todo New Jersey Llámanos ahora 718-676 60-08 718-676 60-08 Embutidos Nueva Era Sephora Inc Donde la calidad Supera la tradición Hey mi gente, ya estamos de regreso aquí en su programa La Llave Tilly Show Baby Swing ¿Qué tú me tienes hoy? No, no, detenerte ¿Qué tú quieres por tú con ese cuerpazo? Dime, ¿qué tú necesitas para esta noche? Bueno, que a mí me gusta como que menearme un poquito de aquí para allá, de allá para acá Un merengue típico ¿Merengue típico? Ah, pero tú sabes la música típica buena Eh, tú me enseñas No, no, no Cuidado Es peligroso enseñar Señores Se abre el telón en lo que es La Llave Tilly Show para todos los televidentes que están en sintonía en todo Estados Unidos Gracias por permanecer con nosotros, un programa totalmente selecto Todas las agrupaciones desfilan por este espacio Y de qué forma recibir una agrupación que ya es ícono fundamental de lo que es el movimiento típico Aquí están ellos En vivo se presenta Max, Max Banda La Llave Tilly Show La Llave Tilly Show La Llave Tilly Show Ay, nena, ay, la esposa chiquita Ay, nena, ay, la esposa chiquita Llegó el infierno Más, mía, la esposa chiquita 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 Más, mía, mía, la esposa chiquita Más, mía, la esposa chiquita Más, mía, la esposa chiquita ¡Saias! ¡El Choco, Loco! ¡Vamos! ¡La Moceta de Nari! En vivo, en vivo, en la llave, TV Show, una agrupación que no tiene mucho de qué hablar, demasiado fuerte, los artistas showbiz, metro, metro, los artistas, más banda, en vivo, en la llave, como tiene que ser, rompe más, Rodríguez, ¡Yo sé! ¡Oye, patrón! Yo sé muy bien que ella es mejor, la única dueña de mi corazón, otra no igual hará su valor, hoy les declaro mi último adiós. ¡Y llegó más banda! Para el Chilagrasa ¡Macao! Y al avanzar ¡Intergal! Hoy despido sentimientos De cada falso momento He vivido con mujeres Solo por buscar placeres He llegado a cierto punto Que no importa más el sexo No, no Encontré la energía La que me cambió la vida ¡Hey! Yo sé muy bien que ella es mejor, la única dueña de mi corazón, otra no igual hará su valor, hoy les declaro mi último adiós. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Mi corazón va olvidando ¡Adiós, adiós! Diles que ya no las quiero ver ¡Adiós, adiós! Al fin estoy con la que debe ser ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Noches tocan del pasado ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Mi corazón va olvidando ¡Adiós, adiós! Diles que ya no las quiero ver ¡Adiós, adiós! Al fin estoy con la que debe ser ¡Adiós, adiós! Oye, caché, y ahora vengo con mi corazón tranquilo Y mi conciencia en paz, ¡cuidado con eso! ¡Ay, Drácula! ¡Entrega! Yo sé muy bien que ella es menor La única dueña de mi corazón Otro de cual era su valor Hoy les aclaro mi último adiós Noches locas del pasado ¡Adiós, adiós! Mi corazón va olvidando ¡Adiós, adiós! Diles que ya no las quiero ver ¡Adiós, adiós! Al fin estoy con la que debe ser ¡Adiós, adiós! Noches locas del pasado ¡Adiós, adiós! Mi corazón va olvidando ¡Adiós, adiós! Diles que ya no las quiero ver ¡Adiós, adiós! Y al fin estoy con la que debe ser ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Y al fin estoy con la que debe ser ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Y al fin estoy jugando con emociones Y en el piano ails y en el piano Se volé, se volé Se volé, se volé Se volé, se volé Dice que fue maldad, pero no pensé que fuera realidad Dura, sé que era un amigo, y con tu amigo tú me hiciste la mala ¡Eh! ¡Y llegó más banda! Dice que fue maldad, pero no pensé que fuera realidad Le damos tu cariño, al igual que a unos otros y cuando vas Dice que fue maldad, pero no pensé que fuera realidad ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Un cuerpo compartido ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Un corazón roto en mitad ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Y en cuantas camas dormido ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Un cuerpo para un grupo ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! No se valero ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Y te mantenía de todo ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! No se vale la traición No se vale la traición ¡Oye, burlado! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Apartamento y yipeta de todo Y qué pasó, mi salión ¡Se acabó la leche! ¡Je, je, je! Dicen que fue maldad Pero no pensé que fuera realidad ¡Vale! Besabas de rodillas Y de rodillas ella hizo algo más El que te ve, te compra Y te devuelve desde que hagas tu maldad ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Un cuerpo compartido ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! El corazón resuelve, hijita ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Y cuantas camas dormido ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Nada me hacía maldad ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Un cuerpo para un grupo ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Así no se vale, ¡no! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Y te mantenía de todo ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! No se vale la traición Y llegó el swing de donde se prevalió al final Y entonces Chocala chocó Chocala 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 No, full Kikito, Nixon Román, estará en vivo en lo que es Bonfire, la Casa del Fuego, junto a Néstor, el plan perfecto este domingo, en vivo en la Casa del Fuego. Quizás tú, al igual que yo, envías tu mercancía a República Dominicana y has sido víctima de empresas de embarque, que tu mercancía no llegó a tiempo, que tu mercancía llegó maltratada, que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema, porque no envías por Embarque Los Hidalgos, con más de 6 años de experiencia, brindándote el mejor servicio, con los mejores precios del mercado. Llámanos en este momento al teléfono en pantalla, Embarque Los Hidalgos, tan confiable como tú. En cable más, 15 dolaritos al mes. La otra ventaja es que usted va a tener todos los canales de República Dominicana y también están los canales de acá, Univision, Telemundo, Unimax, películas, noticias, deporte, todo. Por solamente 15 dólares, no hombre, aproveche esta oferta que ya está casi culminando. Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla, 718-826-106. 718-720-1717. Cable más, dando más, por mucho menos, uniendo fronteras. Cable más. Embutidos Nueva Era Sephora Inc., donde la calidad supera la tradición, solicita a vendedores y promotoras para el área de Manhattan, Browns, Brooklyn, Queens y todo New Jersey. Llámanos ahora, 718-676-6008. 718-676-6008. Embutidos Nueva Era Sephora Inc., donde la calidad supera la tradición. Suba, suba, suba un chis, suba un chis. La aventura nunca da la recompensa, buscas reemplazo, hay que fracaso. Al que le gusta la música típica, eso es un tema para beber alcohol. Suba, romo, como decimos en buen dominicano. Queremos agradecerle a toda la gente que está en sintonía. En tan solo un minuto estaremos recibiendo llamadas de esta hermosa agrupación. En verdad que sí, que la estamos pasando súper bien. Se está gozando. La gente en sus hogares están disfrutando de buena música de calidad. Buenas noches, los artistas de más banda. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. No hay ánimo para ese lado, eh. Buenas noches, caramba. Buenas noches. Maestro, diga buenas noches, maestro. Buenas noches. Prétame el micrófono, maestro, que está ahí. Ellos no estaban animando ahorita, o sea, tienen que decirlo duro. Buenas noches. Señores, ahí están ellos. Muchachos, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que el placer es nuestro, gracias a Dios, que ya después de cinco suspensiones, lo logramos, lo logramos. Decía Mendy López hoy que me llamó de República Dominicana, que está en sintonía y su esposa, mi amigo hermano Mendy López, decía de que, sí, pero que esa entrevista duró tres horas la otra vez. Yo no, que fue que ellos no tocaron. No había forma. Se habló más de la cuenta. Sí, sí. Choco. Bien, ahora de rubio, eso flow. Variando los flows, tú sabes. Estoy copiando, tú me entiendes, para ayudarte. Va, María. Bien. Baby Swing, perdona que te interrumpa, yo quiero saber el nombre de los chicos, porque las que están allá también quieren saber el nombre de los chicos. Ella quiere los nombres. Ahí están. Primero, Choco, tú Mickey Way. Choco, tú Mickey Way. Oye, oye. Choco, tú Mickey Way. Ok, buen detalle. Luis, Luis La Voz. Luis. Max. ¿Vas? Mi nombre es John, para los que no me conocen. John. ¿Qué hacemos? Ya saben, ya saben la chica, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Qué hacemos, Rosa? ¿Los metemos en una tómbola o tú eliges ahora? Dime. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Quién es a uno? Sí. ¿O lo echamos en una tómbola a ver cuál es de tu agrado? Si fueras a elegir, ¿cuál elige de esos bonitillos que están ahí? Tú me estás poniendo en aprieto. Ten valor, di cuál es. Ay, Dios mío. Vamos a hacer otra pregunta. Muchachos, pasó algo que estuve comentando con Chobi. Tres temas inéditos. Empezando. ¿Es difícil a un programa de televisión con tres temas inéditos inmediatamente? Bueno, el primer tema que hicimos es un merengue tradicional. Ok. Luego hicimos Adiós a Dios del Maestro John. Interpretado por él y letra de Afrodisiac, que es un amigo de nosotros, Pedro Beis. Entonces, qué maldad fue el siguiente tema. Y ese tema lo grabamos con Luis Vargas, el Rey Supremo. Y fue una colaboración que, de verdad, tuvimos muy a gusto grabándola. Y luego que salió el producto, quedamos contentísimos. Y él también le gustó. La aceptación del público, Luisito, muy buena. Y vi como Luis estaba bien contento con lo que estaba pasando. Sí, sí. Le gustó bastante el tema. ¿Él pensaba que era de él? Sí. Vamos fuerte inmediatamente, antes de seguir con los proyectos. John, en la otra entrevista no te teníamos así. ¿Cuáles fueron las razones que te hicieron regresar a esta agrupación? Luego de haberte ido de más banda para Renova, una agrupación que en este instante está totalmente desbaratada, parece ser que ya John se lo presentía a lo que venía. Entonces, ¿qué te hizo, qué te motivó a ti regresar a esta agrupación? Primeramente, yo. Tú sabes que uno a veces da pasos. Tú me entiendes, para que la cosa se concretice, vamos a decir. Pero esta es mi casa porque todos los muchachos saben que yo aquí fue que inicié el NYC típico, tú sabes. Y me he fajado bastante, los muchachos me hacen una falta enorme. Yo te vi incómodo en esa agrupación, como que no te desarrollaste, no eras tú. En esta agrupación como que tú eres libre y te das a notar. No incómodo, simplemente que cuando en tu casa es que tú eres tú. ¿Tú me entiendes? Eso fue lo único, pero una agrupación muy buena, un trato fenomenal de Polo y los compañeros que tuve. Pero esto es mi casa, tú sabes. Ya no es un sentimiento, mi hermano Polo. Mira, Max Rodríguez. Dímelo. ¿Cómo tuve este desenvolvimiento de tantas agrupaciones? Yo considero en lo personal que la música típica se está pareciendo un poco al tiempo que estaba pegada en República Dominicana, que salieron 29.000 grupos. Y todo el mundo con un corre-corre. Entonces, ¿cómo tú ves lo que está pasando? Mira eso de Renova ahora mismo, lo de otra vaina, Nexo. ¿Cómo tú ves? Y usted estable, porque yo soy consciente que el tiempo que tengo en esto de la comunicación en Estados Unidos, esta agrupación es la que menos músico ha cambiado y la que se ha mantenido como más unida y tocando todo el tiempo. ¿Cómo tú visualizas lo que está pasando en la música típica en este momento con ese entra y sale? Bueno, en realidad no es que es algo bueno, porque en realidad, tú sabes, tantos cambios no son muy buenos. Pero a la vez se está notando que la música típica está creciendo, porque hay más grupos ahora. Así es que yo lo veo. Lo veo todo el tiempo positivo, claro. ¿Tienes una pregunta para los muchachos? Yo, como siempre, tengo una pregunta aquí para como relajarnos. Sí, ok. ¿Son casados? ¿Tienen novias? Así como. Ok. Ah, pero que todo lo tuyo. Tengo que preguntar para ponerle como algo a la entrevista, ¿verdad? Dice Fadulía, entonces. Respondan. Choco, tú dime, contéstele a la dama. Sí. Sí, sí, ¿qué? ¿Por qué? Ella dijo que sí, ya. ¿Y usted, Luisito? Sí, sí, casado. Ok. ¿Y usted, macho? También. ¿También? Chicas, ya hay tres casados. Vamos a ver. ¿Y usted? Casado también. ¿No hay uno saltero en el grupo? ¿El tamborero? Drácula. Ahí está mi amigo Drácula. ¿Cómo es el nombre? Ya que ese amigo mío, señores, allá que yo le bebo pilas de rombo a ese hombre. Caché, caché yo le bebo pilas de rombo en la fiesta. El caché, caché nuestro. Mi hermanito el caché, compay. Sí, sí. Nuestro hermano. Pero, en serio, ¿cuánto tiempo ya tiene el grupo formado? El otro día cumplimos cinco años, el viernes pasado. Tenemos los números en pantalla, podemos recibir llamadas. Ese tema, no el de Luis, el otro, el que tenemos de promo, ese tema está lindo. Ese tema se llama Como Yo y es de autoría mía y de Freeplay, el mismo muchacho que colaboramos para hacer Qué Maldad, que fue el tema de Luis Vargas. Y ya, como te digo, Baby Swing siempre trabajando, estamos ya trabajando en el otro tema, también inédito, se llama Ya Volvió. Que pronto, ya estamos cocinándolo, pronto lo estarán... ¿No piensan ustedes que hace falta algo de la música típica, aparte de disc... Porque yo, ustedes saben que estoy con ustedes juntos en diferentes discotecas, pero ¿ustedes no piensan como que les falta algo para sellar lo que es el movimiento típico, una promoción o algo? Porque nos estamos conformando con su vía tarima, que yo rompo, que yo no rompo. ¿No consideran ustedes faltar algo? Voy a opinar si los muchachos me dejan. Yo creo que la mayor parte de lo que hace falta es... Vamos a ver, aguanta un segundito, termina Luisito. Es el apoyo de la mega, principalmente, de las emisoras. Cuando la mega tensión, la mega... Aneudi, tú estuviste aquí, eres hermano mío. Con todo el respeto que se merece. La mega me tienes alto con los 500 pesos de Giovanni Polanco en el Tour de Juego. Sí, haciendo mezclas con discos viejos. Y las chifleras. Hay mucho material aquí en NYC. Tenemos gente... Hello, buenas. ¿Con quién y de dónde? Sí, Robinson Ovalle, Ovi. Ovi. ¿De dónde, Ovi? De Brooklyn. Adelante, con tu comentario. Saludos, saludos a los muchachos. Esos son míos personales. Ovi. Realmente, desde chiquitico. Los admiro inmensamente y estoy bastante alegrado por la posición que se encuentran este día. Gracias, gracias, Ovi. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Ovi, que no se pierde una fiesta en Lugos. Específicamente en Lugos, porque le queda cerca, eh. Así que, Ovi, mi hermano. ¿Dónde estamos este viernes? ¿Dónde estamos? Estamos primeramente en Mamá Juana. Producción me avisa si hay una llamada. Mamá Juana de Pares son aquí. Ok. Y después en Mamá Juana Café de Queens, junto a nuestros hermanos de arte, que son varios. Ok. Hello, buenas. ¿Con quién y de dónde? Sí, un saludo para Luis Guira, de parte de Bodega. De Bodega. Bodega. Mío, personal. ¿De dónde nos llama, manito? Se fue. Hello, buenas. ¿Con quién y de dónde? Buenas. ¿Con quién y de dónde? Hello. Adelante, buenas. ¿Con quién y de dónde? Buenas, feliz. Y aquí de Pares son. Bien. Son muchachos. Hay que darle la patadita de la suerte. Son buenos. Muchísimas. Son fanáticos de ellos y nada, para adelante. Son muchachos tan bien. Chao. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias mil. Señores, de teléfono. Buenas noches. Buenas. Buenas. Buenas noches. Sí, mi amor. ¿Con quién tengo el gusto? Laura. Laura, buenas noches. Adelante con tu comentario, Laura. ¿De dónde nos llamas? Adelante, Laura. Hello, buenas noches. Sí, adelante. Te escuchamos. Laura. Adelante con tu... Ahí están los muchachos. Ahí están ellos. Hola, Laura. Para felicitarlos a todos por el programa. Gracias. Y los muchachos, ¿cuál es que te gusta de esos cuatro? Y a ver. Oferta. Enfócalo, enfócalo a un chico para allá. Bien. Se fue. Laura se fue. Laura, ¿cómo estás? Hello, buenas. ¿Con quién y de dónde? Del bronza, Leina Liriano. Estoy llamando. Ahí están ellos, los artistas. Adelante. Mis amores, ¿cómo están? Hola, Leina. Adelante, rubia. ¿Cómo te va? Bien. Se fue. Ah, que ya se puso mala. La otra llamada. Hello, buenas. ¿Con quién y de dónde? Hello. Tiene que bajar el televisor para llamar, ¿no? Porque hay gente que son fanáticos. Yo digo, hola. Y se ven en la pantalla. Se quiere escuchar yo mismo, ¿eh? Hello, buenas. ¿Con quién y de dónde? Buenas. Bien, muchachos. Por República Dominicana, ¿cuándo estaremos en República Dominicana? Bueno, ahora mismo estamos organizando una gira para agosto. No estamos 100%. Buenas. Se habla Laura, desde New Jersey. Ok. Otra. Laura 2. Ok. Ahí están los muchachos, Laura. Hola, Laura. Lo quiero felicitar a todos, primeramente. A Rosalía. Saludos. No sé si aquí te... Eh, Rosalía, espérate que esto no sé... Señores, hoy estamos entrenando mami chula en el programa. Así que ven, pero párate que se me lo loco. Mira, ahí está ella con el permiso de más mano. Sí, pero dale la vuelta entera porque a media no se vale. Ahí está ella. Ya está. Sí, ya. Saludos, saludos. Laura. Lo quiero felicitar porque son muy honestos. Son muy pocos que dicen que son casados, que tienen su pareja. Últimamente todos quieren un costero prometir en la casa. Tú sabes que tienen que decir que sí. Es que después dormimos en el mueble. Mira esa charla. Yo no quiero dormir en el mueble hoy. Tú sabes que tienen que decir que sí porque es que si no es con... ¿A dónde van a dormir esta noche? Hello, buenas. ¿Con quién y de dónde? Buenas. Señores, este teléfono aquí es un desastre. Buenas. ¿Con quién y de dónde? Buenas. Sí, adelante. ¿De dónde nos llamas? Eh, de Queens. De Union City. Ok, adelante con tu comentario. De Queens. Queens, Queens. Ok, ok. Adelante. Adelante, Queens. No se escucha. Tienen que escuchar por el teléfono. No me escuchen por el televisor. Hello, buenas. ¿Con quién y de dónde? Hello. Sí, adelante. ¿Con quién y de dónde? ¿Qué va? Soy Tía de Luis. Saludos para él y para todo el grupo. Muchísimas. Gracias. Tía. Ah, tú estás. Hello, buenas. ¿Con quién y de dónde? Buenas. Mira, en sintonía está Julián Autoimport. Ey, ey. Julián. Bueno, Juliancito. Me acaba de escribir aquí. Saludos, saludos. Julián, usted sabe que aquí el juidero es difícil. Julián Autoimport en sintonía. Voy para allá el 26. Vaya matando el chivo. Usted sabe que nosotros los comunicadores... Fue adelantado. También Adrián Prorencar. Guárdame la yupeta a la bahísta. Mendy López. Porque si se me acaban los cuartos, 50 mil pesos. Sí. Siempre está preparado. Señores, finalmente. Finalmente y seriamente. ¿Qué va a ser más banda? Porque esta agrupación y este juidero... Yo pico con cualquiera, pues yo vivo de esto. Pero yo soy directo. Como esté este juidero de grupos, que tú entres y que tú sales. Más banda. ¿Qué proyección tiene visión para salir del área triestatal? Y independizarse sea Miami. Miami y Miami ya han ido, Boston, conquistar más a Boston. Filadelfia se ha ido, pero hay que darle más cariño a esas ciudades. ¿Qué planes tiene más banda? Bueno. Lo primordial es hacer música inédita, música nuestra. Y con calidad. Y con calidad. Eso es lo primordial. El objetivo número uno. Después, todo viene atrás. Después que hay música buena y música inédita y música nuestra. Yo creo que todo viene atrás de eso. Por eso estamos trabajando, si Dios nos permite, un álbum inédito. Tú sabes, Baby Swing, ya parte de lo que es la música tradicional, típica. Tenemos en mente hacer un álbum inédito de música que pueda expandirse. Tú sabes, porque la música típica es muy buena, se consume mucho. Pero es en un solo círculo. La música que estamos haciendo es una música inédita, un poquito diferente a lo que es la música típica. Eso quería preguntar yo, Baby Swing. ¿Cómo yo puedo diferenciarlos a ellos con otras agrupaciones? ¿Qué me ofrecen ustedes a mí? Para yo decir, es el grupo más banda. Aquel es el grupo... Muy buena pregunta. Bueno, con el permiso, Luisito. Tenemos un sello que los seguidores mismos nos dicen. Tú sabes, cuando tú nos vas a escuchar, tú puedes saber quién es Max Banda por el tipo de sonido, las canciones. Tú sabes, tenemos un sonido que hasta ahora el ingeniero nos ha ayudado bastante. Ya te entendimos, yo. Todo el mundo, ya te entendimos. Venga acá. El mejor. Ya te concentra esa mujer. Mira, señores, vamos a una pausa comercial. Hay alguien bien importante que es parte fundamental. Hasta luego de su aniversario, todo el mundo lo quiere en el frente de nuevo. Ahí está, Chom y la voz. Una pausa y regresamos. Metro 87 Radio. Por culpa mía, por romper el corazón. Qué pena, amor. Me abandonó. Y ahora te encuentras en manos de un nuevo amor. Bambiche de la costa de Brooklyn. La ciudad de Patterson cuenta con el mejor ambiente familiar. Con los platos nacionales e internacionales preparados con amor. Salones de conferencia para reuniones empresariales. Presentaciones artísticas. Ese lugar tan maravilloso y exquisito se llama Bonfire. 999 marca Street Patterson, New Jersey. Bonfire. Embutidos Nueva Era Sephora Inc., donde la calidad supera la tradición, solicita vendedores y promotoras para el área de Manhattan, Browns, Brooklyn, Queens y todo New Jersey. Llámanos ahora, 718-676-6008. 718-676-6008. Embutidos Nueva Era Sephora Inc., donde la calidad supera la tradición. Por culpa mía, por romper el corazón. Qué pena, amor. Me abandonó. Y ahora te encuentras en manos de un nuevo amor. Van Viche de la Costa de Brooklyn. Bien, seguimos. Seguimos lo que es el contenido de La Llave TV Show. Gracias a toda la gente. Mi amigo Cristino, que está en sintonía junto a La Rubiaza, escuchando esta agrupación. Mira, Julián Otting Paul, muy fuerte. Mendy López, muy fuerte. Me llamaron con lo de Wilkins Tati. Wilkins Tati, porque donde el comandante te vea. Porque yo soy el nuevo talento que controla el movimiento de la ciudad de Nueva York. Tú eres mío, pero tienes que enfriarte. Seguimos disfrutando de buena música. Seguimos con música de calidad, como solo ellos lo saben hacer. Los artistas de Max Banda. El tema que viene a continuación, Baby Swing, es lo más reciente de Max Banda. Titulado como yo, pueden bajarlo ya en cualquier plataforma digital. Díselo Max Rodríguez. ¡Oh, Max Banda! ¡Oh, pa' que sepa! Se fue mi amor, llegó el dolor. Por culpa mía, por romperle el corazón. Qué pena, amor, me abandonó. Y ahora te encuentras en manos de un nuevo amor. Juan Michel de la costa de Brooklyn. ¡Oh! ¡Se fue mi amor, es una pena. Una aventura nunca dará recompensa. Si ese es el caso, ¡ay, qué fracaso! Tu punto débil jamás podrán encontrar. No, 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 me arrepiento, mi vida. Cómplices somos los dos. Me buscabas en otros, querida. No encontraste ese hombre, mi amor. Como yo, como yo, no encontraste ese hombre, Lolo, como yo, como yo, no encontraste ese hombre, Lolo, como yo, como yo, no encontraste ese hombre, Lolo, como yo, como yo, no encontraste ese hombre. Son, 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 ay, y a ver, y entonces, y en un te swing, bueno caché, 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 ¡Oye Gaché! ¡Oye eso! ¡Date eso! ¡Date! ¡Yorácula! ¿Quién te abraza de noche? ¡Ese no te conoce! ¿Quién te riza tu pelo? ¡Ese no es tu dueño! ¡Oye Luisito! ¡Míster yo! Recuerda que quien no valora tu presencia Es el tú del valor de tu ausencia ¡Cuidado con eso! ¡Y en el piano! ¡Y ausente! ¡Show up! ¡Date eso! ¡Date eso! ¡Date eso! ¡Date eso! ¡No encontraste ese hombre como yo! ¡No encontraste ese hombre como yo! Demasiado bueno esto es... Es bueno que esto es... Como yo no encontraste ese hombre chapeadora Señores llegamos a la parte final Chobi, gracias Metro Urbano, mira Tony Sound, demasiado fuerte Metro 87 Tú sabes que falta los chelitos que no han llegado Ahí está Tony Tony Sound, demasiado fuerte Mi amigo Tony, lo quiero Él no dio un peso por eso Porque yo lo apoyo Es amigo mío Este programa de la gente Señores llegamos a la parte final Más Llegamos a la parte final Gracias ¿Cuándo lo tenemos de regreso otra vez? Cuando sea Antes de la gira de Santo Domingo Que yo voy para allá Me dijo Chobi Unos chelitos ahí Chobi yo voy o no voy Porque esto es televisión en vivo Estaré para la gira de República Dominicana Con el grupo de más Así que estamos Ay mi amor Te dejé Ven Quiero despedir de los chicos también Me vas a dar atrás Sí, sí, no, nunca Despídete de tu público De los chicos Y también de todos los televidentes Que yo quiero que a partir De toda esta semana Lunes, martes, miércoles Estén en sintonía De 9 a 10 de la noche Ya ustedes saben En la llave A los hombres solteros La llave de TV Show La llave de TV Show Estará en sintonía Para que se sintonicen con nosotros Claro que sí Apunten el número de show Y lo llamen Señores Llegamos a la parte final Mi amor Gracias Será ya A los chicos también Gracias Sí, gracias Ya entonces será Hasta el viernes Mañana te saben Dedicado a papá Dios Así lo hacemos La llave de TV Show Fauto Te quiero Más banda Finalizamos en vivo A mi hijita Luisito Para mi hermanazo Luisito Mi mujer de oro Mi mujer de oro Mejor no estoy solo Hasta que yo encuentre Mi mujer de oro Hasta que yo encuentre Mi mujer de oro Si una mujer llora Déjenla llorando Si una mujer llora Déjenla llorando Porque nadie sabe Lo que está pasando Porque nadie sabe Lo que está pasando Lo que está pasando Porque nadie sabe Y quién sabe Y quién sabe Y quién sabe Y quién sabe De la cosa La cosita y la cosota Brácula Dani Checo Bravo Saludos a mi artista Como ven Muy pronto El acordeón De Hinoa Más Más Tur tatina Es Mamã La Bermuda 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 La Bermuda